Futuristas que se adaptan a la curva Máquinas limpias y ecológicas que funcionan con hidrógeno Sistemas de seguridad que evitan accidentes Vehículos que impulsan el desarrollo tecnológico Coches del futuro a continuación en maravillas modernas Maravillas modernas Los coches del futuro ¿Qué conducirá dentro de 10 años? ¿Y dentro de 20 o de 50? Dentro de 50 años podríamos conducir vehículos tipo Star Trek La ciencia ficción lleva tiempo prediciendo el progreso tecnológico actual Se puede avanzar todo lo rápido que podamos Pero teniendo cuidado de no adelantar a tu público Adéntrese en el futuro de la tecnología automovilística Y descubra que hay tantas predicciones como sueños y soñadores El hidrógeno será una de las tecnologías rompedoras que alimentarán el futuro Es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer con la electrónica Los coches no solo escucharán nuestras órdenes, también responderán En el futuro usaremos sistemas eléctricos múltiples Con los que podremos coordinar las diferentes funciones del vehículo a la vez Los coches no solo reaccionarán Podrán predecir cada movimiento, saber lo que va a hacer el conductor antes que él mismo El automóvil estará en permanente contacto con el conductor No será un vehículo pasivo Informará de los imprevistos en el momento justo Cuando se necesita conocerlos El diseño aerodinámico y los materiales ultraligeros Mejorarán las prestaciones de los coches del futuro El modelo de los coches de carrera se abrirá camino en el mundo de los turismos Adentrándonos en el futuro descubriremos maravillas tecnológicas inimaginables hoy Pero ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí Y los sorprendentes cambios lo han convertido en un viaje increíble Durante siglos, hombres como Leonardo da Vinci Soñaron con inventar un vehículo autopropulsado En 1769 el sueño se hizo realidad Cuando el ingeniero del ejército francés Nicolas Cugnot Montó una primitiva máquina de vapor en un carro de tres ruedas Los historiadores se refieren al Cugnot 1769 Como el primer automóvil del mundo Era una máquina de vapor con una enorme caldera situada ante la rueda delantera Pero no funcionó A partir de ese momento los inventores continuaron experimentando con coches de vapor Mientras otros desarrollaban vehículos eléctricos Ambos lograron éxitos y fracasos En 1886 los mecánicos alemanes Karl Benz y Gottlieb Teinler Desarrollaron automóviles diferentes alimentados por un nuevo tipo de motor Ambos construyeron un coche por separado Cada uno por su lado se consideró como el primer vehículo práctico Su sistema de propulsión era el motor de gasolina de combustión interna El motor de combustión interna es mucho más eficiente Ocupa menos espacio y genera más potencia que los de vapor Estos primeros motores de un cilindro funcionaban casi como los de hoy En el interior de un cilindro se comprime una mezcla de combustible vaporizado y aire A continuación la chispa de la bujía genera una explosión controlada que empuja al pistón hacia abajo Los pistones hacen girar un eje que transfiere la energía a las ruedas Al final del recorrido se abre una válvula de escape y el gas de la combustión es expulsado del cilindro En aquella época el sistema que mejor funcionaba era el motor de gasolina de combustión interna Pero en aquel momento el futuro del automóvil seguía siendo incierto Con el cambio de siglo solo había 8000 vehículos en Estados Unidos Lo que suponía que menos del 1% de sus habitantes tenía coche Si se preguntaba a alguien cuál sería el futuro de los coches sin caballos No había duda, respondía Eso no tiene futuro, son juguetes Pero muchos vieron más allá de la simple novedad En pocos años había más de 200 fábricas solo en los Estados Unidos Eran principalmente coches caros y exclusivos Un joven empresario llamado Henry Ford dirigía una de esas compañías En 1908 Ford tuvo una idea Lo sencillo era bueno, lo sencillo y barato mucho mejor El resultado fue el modelo T El primer coche práctico y asequible Sus cuatro cilindros generaban unos escasos 20 caballos de potencia Pero su impacto mundial fue incalculable Hasta ese momento la mayoría de los automóviles eran juguetes exclusivos de los ricos El objetivo de Ford era hacer coches que pudieran ser un medio de transporte universal Prácticamente para todo el mundo Había máquinas muy avanzadas tecnológicamente Eran elegantes en el sentido estricto de la palabra Eran sólidas y muy fiables en aquella primitiva fase de la tecnología Tenía un motor con un bloque de cilindros de una pieza Algo inusual para la época Usó una aleación de acero que hacía el coche más ligero y resistente a la vez Lo fortaleció y también contribuyó al abaratamiento de su fabricación En el primer año Ford vendió 10.000 unidades de su modelo T Cuando introdujo la cadena de montaje en 1914 la producción se incrementó a 500.000 En 1924 Ford fabricaba casi 2 millones al año La mitad de los coches del planeta eran Ford A Henry Ford no le sorprendió Desde su punto de vista el modelo T era el que todos querían Pero subestimó al público norteamericano La demanda de avances tecnológicos hizo caer las ventas del modelo T Para satisfacer dicha demanda presentó el modelo A en 1927 Tenía 3 velocidades, amortiguadores hidráulicos y frenos en las 4 ruedas Pero el público como siempre exigiría más Los conductores pedían más potencia en sus pequeños motores de combustión interna Los primeros coches tenían motores con 4 cilindros en línea Los ingenieros pensaron que añadirle más cilindros era poco práctico Porque el motor sería demasiado grande para encajar en un coche normal Para solucionar el problema tuvieron una ingeniosa idea Colocar los cilindros en forma de V El resultado sería máxima potencia en mínimo espacio Cadillac diseñó y fabricó la primera producción en serie del 8 cilindros en V en 1914 Pero era pesado y caro Este tipo de motor se popularizó en 1932 Cuando las cadenas de montaje de Ford lo fabricaron en serie Abratando los precios En los años 30 el mundo pasaba por una depresión económica Pero los fabricantes seguían compitiendo en su particular carrera por la potencia Para atraer a los pocos compradores que aún tenían dinero en sus bolsillos Aún había personas que no se habían visto afectadas por la depresión Podían seguir gastando en coches A finales de los años 20 y principios de los 30 Los fabricantes presentaron modelos con 12 y 16 cilindros en V Doble árbol de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro Con el estallido de la segunda guerra mundial Los fabricantes se dedicaron a producir material de guerra Los avances técnicos en motores, combustibles, neumáticos y plásticos se aceleraron Después de la guerra la industria comenzó a fabricar automóviles Que en estilo y tecnología hacían olvidar los duros momentos pasados Y acogían el futuro con optimismo Las nuevas características incluían transmisiones automáticas y dirección asistida ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar?